las consecuencias de ellas pero el Señor está aquí hoy para restaurarte cuantos necesiten ser restaurados pónganse de pie, Dios te bendiga Dios les bendiga hermanas, Dios les bendiga hermanos la unción del Santo Espíritu de Dios la gloria de Dios está en Rabasaya creyó que ya no se podía hacer nada te dice el Señor hoy quiero hacer misericordia contigo aquellos que necesiten esa misericordia para que sean levantados porque están postrados pónganse de pie por favor los que están de pie levanten sus manos todos se mantengan con los ojos cerrados y el corazón humillado ante la presencia del Señor ahora Señor ahora levanta el caído restaura al que está derribado ahora en el nombre de Jesús sana las heridas del fracaso ahora 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 unción del Santo Espíritu de Dios ahora en el nombre de Jesús había un martillo que golpeaba tu conciencia ve una paloma sobre tu vida que extiende sus alas y te rodea tu corazón estaba sangrando la mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios toca tu corazón y esa herida ahora queda cicatrizada por el poder de la palabra del Señor estabas caído en el muladar postrado al lado del camino te levanta el Señor y te coloca en silla de príncipe comiencen a alabar al Señor ahora comiencen a adorar al Señor ahora todos adoramos al Señor alabar al Señor alabar al Señor consagrarme más en silla y sentirme transformado quiero superarme ese Dios y que todos los que me conocen puedan notarlo todo este tiempo que ha pasado No haya sido malo Quiero superar el Señor Sé que son muchas las metas que no he comprado Pero al igual que tu siervo Pablo No me rindo No sigo el blanco No quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra Y ponerla por ahora No quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra Y ponerla por ahora No quiero ser Viste una roca Viste una roca que no requiere nada Que cuando dejes caer en mi tu agua Se derrama y no sirve más Viste una roca Viste una roca que no requiere nada Que cuando dejes caer en mi tu agua Se derrama y no sirve más Que cuando dejes caer en mi tu agua 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 Quiero superarme Señor, quiero tener la humildad que tú tenías, para perdonar a los que me ofenden con cada día. Quiero superarme Señor, quiero tener más amor del que tenía, y no sentirme nunca molesto con los que me critican. Quiero superarme Señor, parecerme más a ti cada día, quiero de una vez por todas ya, ser fiel de tu vida. No quiero ver lo que te saltea, quiero saber lo que ayer nos hacía, quiero entender tu palabra y ponerla por hogar. No quiero ver lo que te saltea, quiero saber lo que ayer nos hacía, quiero entender tu palabra y ponerla por hogar. No quiero ser. Viste una roca, viste una roca que no te tiene nada, que cuando dejas caer en ti tu agua, se derrama y no sirve para nada. Viste una roca, viste una roca que no te tiene nada, que cuando dejas caer en ti tu agua, se derrama y no sirve para nada. Viste una roca, viste una roca que no te tiene nada, que cuando dejas caer en ti tu agua, se derrama y no sirve para nada. Viste una roca, viste una roca que no te tiene nada, que cuando dejas caer en ti tu agua, se derrama y no sirve para nada, que cuando dejas caer en ti tu agua, se derrama y no sirve para nada.